Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 21 de febrero. La mitad de los nicaragüenses tienen intención de emigrar, la mayoría hacia Estados Unidos, revela la más reciente encuesta del Barómetro de las Américas publicada este martes 20 de febrero. El 61% de quienes tienen intención de emigrar aseguran que lo harían por falta de oportunidades económicas que hay en el país, mientras un 63% de los nicaragüenses consultados tienen una visión pesimista sobre el futuro de Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega. El 54% de los ciudadanos respondieron que la economía es uno de los principales problemas de preocupación. El 28% mencionó la política como la segunda razón de preocupación. Esta encuesta vianual del Barómetro de las Américas fue realizada entre junio y julio de 2023 en 26 países del continente, siendo Nicaragua y Haití los únicos países latinoamericanos cuyas consultas fueron realizadas por vía telefónica, a diferencia de las encuestas presenciales en el resto de países. Entre otros de sus hallazgos, destacan la percepción del 81% de los nicaragüenses que considera que en el país hay poco o nada de libertad de expresión y la caída de la credibilidad y confianza de las instituciones públicas, como la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional, a quienes más del 65% de los ciudadanos no confían en ellas. Por su lado, la Iglesia Católica sigue siendo la institución más confiable para los nicaragüenses con el 60%. Estados Unidos amplió este 21 de febrero su política de restricción de visados para operadores de transporte aéreo, terrestre y marítimo, que faciliten vuelos de migrantes a Nicaragua con el objetivo de frenar la migración irregular al país norteamericano. En noviembre, la restricción de visados afectaba solamente a los operadores de transporte aéreo. El Departamento de Estado informó que la restricción está dirigida a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de vuelos charter y de transporte terrestre y marítimos que brinden servicios de transportes diseñados para ser utilizados por migrantes. Washington ha estado alertando de que migrantes cubanos y haitianos usan los vuelos charter hacia Nicaragua para emprender un viaje por tierra a la frontera de México con Estados Unidos. A finales de octubre de 2023, Confidencial informó que en un periodo de tres días aterrizaron en Managua 36 vuelos comerciales cargados de pasajeros procedentes de Haití. Un reportaje de Confidencial también reveló a inicios de noviembre que el régimen de Ortega también habría recibido unos 65.9 millones de dólares por las multas a migrantes que cruzan Nicaragua rumbo a Estados Unidos entre enero y octubre de 2023. Maestros y personal administrativo de la Universidad Nacional Politécnica, establecida en el recinto confiscado a la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, denuncian que las autoridades de la nueva universidad estatal no les han dado respuesta sobre el pago de sus liquidaciones y las razones por las cuales despidieron a más de 70 trabajadores hace cuatro meses. El 11 de octubre de 2023 fueron relegados de sus cargos sin previo aviso ni justificación, según fuentes de la institución. Ante la falta de pagos y la carencia de información sobre las liquidaciones, los maestros temen que las autoridades universitarias intenten aplicarles la nueva ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncias de los trabajadores del Estado, aprobada en noviembre de 2023. Esta nueva normativa, que en teoría solo aplica en casos de renuncias, tiene por objeto reducir la indemnización por antigüedad de todos los trabajadores públicos. En Confidencial Punto Digital lea las declaraciones de los maestros que reclaman el pago de sus prestaciones sociales. Nicaragua reporta 7.901 personas afectadas por neumonía en lo que va de 2024, con un promedio de 161 casos por día, según un informe divulgado por el Ministerio de Salud. Según el Minsa, en los últimos siete días se registraron 1.341 casos de neumonía, lo que representa una disminución del 7% de los afectados con respecto a la semana anterior. La neumonía se ubica entre las primeras 10 causas de defunción en Nicaragua. Aunque las autoridades sanitarias no se han referido a si el aumento de casos tiene que ver con un brote de COVID-19, otros países de Centroamérica como Costa Rica han registrado recientemente aumentos de casos por COVID-19. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.